Hola amigos de Copublicitaria, soy Catalina Sánchez, CEO de VML YNR. Hace cuatro meses se abrió un pitch en donde no solamente participaron agencias en Colombia, sino en toda la región. Un proceso muy largo con un nivel de exigencia altísimo y afortunadamente logramos enamorar a Amazon. Yo soy Luis Fernando Dugan, vicepresidente de Planificación Estratégica para VML YNR. Bueno, el reto que tenemos para esta cuenta más grande es una real alineación regional. Y quiero complementar diciendo que nosotros tenemos una frase y es que somos una agencia no de estrellas, sino de constelaciones. Para nosotros es mucho más interesante y mucho más retador organizar la constelación en función de las necesidades que tenga nuestro cliente. Hola a todos, yo soy Sebastián Dávila, soy el vicepresidente de Estrategia y Experiencia en la agencia. Amazon estaba operado todo desde México y lo que se dieron cuenta es que ellos necesitaban ganar mucho poder regional y local. Y esa fue nuestra propuesta, cómo podíamos demostrar ser una agencia con poder regional. Y cómo Amazon Prime se podía posicionar con dos cosas que para nosotros eran fundamentales. La primera de todas es que nos dimos cuenta que Amazon tenía unas desventajas versus, por ejemplo, Netflix. Pero lo más importante para ellos era ganar velocidad, velocidad cultural. Eso que significa era cómo nos podemos empezar a meter más en las tendencias. Porque lo importante de una serie no solamente que la gente la vea, sino lo que comenta, lo que pasa alrededor. Pero al mismo tiempo necesitábamos ganar velocidad de producción de contenido. Esta va a ser nuestra primera temporada con Amazon Prime Video, pero esperamos que vengan muchas más temporadas con ellos. Somos de relaciones a largo plazo. Y tenemos muchas expectativas, pero sobre todo mucha ilusión, porque esto de las constelaciones, acá es donde cobra vida. Con clientes como Amazon Prime Video se necesita de la ilusión de la producción audiovisual que tiene Amazon Prime Video, de los contenidos, eso es lo que realmente nos va a poner en la práctica toda esta teoría que les estamos contando de las constelaciones. Entonces, muchas gracias, amigas y amigos de Copublicitarias.